Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro video del canal de Papadri Hoy os traemos de vuelta una sección que ya hacía bastante tiempo que no traía al canal Que es, llegó el correo, que es los envíos, los paquetes que voy recibiendo a casa de diferente tipo de material para mis colecciones Yo sé que es una sección que tiene su punto interesante, ¿no? Porque siempre es curioso saber qué hay aquí dentro No tienes ese, pues, ¿cómo te diría yo? Pues un intríngulis, ¿no? Por saber qué es lo que recibo, qué es lo que habrá aquí dentro y tal Y yo sé que a mucha gente le gusta y la verdad es que tengo que decir que la tenía un poco olvidada esta sección Y tenía estos paquetes aquí sin abrir, bueno, los he abierto para comprobar que todo estuviera en orden Lógicamente no voy a ponerme aquí a abrir y de repente hacer una troleada máxima Y también, bueno, he recortado un tile lo que es el tema, dónde vienen las direcciones del que me envía y la mía Porque tampoco no es cuestión de ponerlo a los vídeos, pero bueno, eso es perfectamente comprensible Vamos al lío, vamos al tema Tenemos este paquete por aquí, tenemos esta cartita por aquí Vamos a empezar con esta Que son unas cartas que la verdad es que son bastante extrañas Yo nunca he tenido ninguna de estas Y seguro que os pueden interesar A ver, quitamos esto por aquí Y vemos que es Adrenalin de la NBA ¿Qué os parece, chicos? Estamos acostumbrados a lidiar siempre con Adrenalin de la Liga Española Todos estamos con Adrenalin a tope Pero Adrenalin de la NBA Aquí tenemos unas cartitas Este es, por ejemplo, Boris Dio en los Charlotte Bobcats Que es una franquicia que ahora ya no existe en los Bobcats Ahora son los Charlotte Hornets, otra vez Con, como veis, valores típicos en las cartas Adrenalin, que es en defensa 82 En ataque 83 Y luego tiene 5 estrellas Que debe ser otro tipo de valoración Aquí tenemos el nombre del jugador La foto del jugador en sí Su posición Número de ficha Y el logotipo de su equipo Y por detrás, bueno, el código Para el juego online Tal y como lo conocemos Son cartas de Adrenalin Y por lo que veo aquí Igual no se enfoca perfectamente No se ve, pero veo que son del año 2011 Son cartas de Adrenalin de la NBA del año 2011 La verdad es que tienen pinta de estar muy Muy, pero que muy interesantes A ver Esta Esta es del año 2009 Estas vienen un poco mezcladas Fijaros la parte de atrás Hay unas que son azules Y otras que son así blancas Pues son de diferentes tiradas Bueno, vamos a echar un vistazo Aquí tenemos una carta especial Ella pone por aquí Special Y tenemos a Kyle Korver En los Chicago Bulls El ex jugador de los Atlanta Hawks Y Utah Jazz Que ahora está en los Cavaliers de Kobe No, o sea Es que voy a decir yo De LeBron James Y Que tiene esta carta especial Aquí con brillo Como veis 81 de defensa 82 de defensa, perdón Y 81 De ataque Carta especial de Kyle Korver Esta también es especial ¿No? ¿Sí? ¿No? No Esta es de Adrenalin del año 2009 Ahí está Theo Ratliff Que ya no Ya no forma parte De ningún equipo Está retirado Ratliff En los Antonio Spurs Están con sus valoraciones Y la verdad es que Está bastante bien La carta Otra carta especial Esta es De Larry Hughes En los New York Knicks Ya tenéis 82 De defensa 86 En ataque Ya un poco más Un poco más fuerte Esta carta ¿Veis ahí también? Con su código del año 2009 Vamos por aquí a parte Aquí tenemos a Trevor Ariza En los Houston Rockets Este es Mo Williams En los Cavaliers Que todavía sigue A día de hoy En los Cleveland Cavaliers Por aquí Este es Andrea Bargnani El italiano Que ahora está en la ACB Está aquí en España Jugando en En el En el Basconia El anterior conocido Equipo como Tau Vitor Y etcétera Ahí está Bargnani Los Toronto Raptors Otra carta especial Esta pone extra Derek Favors Rookie En los New Jersey Nets Cuando estaban en New Jersey Antes de que se fueran A Brooklyn Con esos brillos ahí Son cartas muy bonitas Desde luego Joaquin Noah En los Chicago Bulls También noticia Porque parece ser Que dio positivo En un control antidopaje Jamir Nelson En los Orlando Magic JJ Redick Este grandísimo Tirador de tres Para estar en Los Angeles Clippers Carta especial Aquí con los Orlando Magic Aquí tenemos a Chris Anderson De Birman En los Denver Nuggets Este hombre Que está completamente tatuado Me parece que no tiene más sitio En el cuerpo Para más tatuajes Es una pasada Darren Collison En los Indiana Pacers Y los vemos aquí De la colección de 2009 A David West En los New Orleans Hornets Cuando los Hornets Se mudaron a New Orleans Y ahora volvieron a Charlotte Bueno, una serie de mudanzas Que hubo por ahí David West Que actualmente está En los Golden State Warriors De Stephen Curry Kevin Durant Y compañía Aquí tenemos a Henry Caspi Vamos a Sacramento Kings Y para terminar Esta cartilla de Boris Dio Que analizamos Al principio Bueno, pues ese fue el envío Estas cartitas de Adrenalina NBA Que la verdad es que Están bastante curiosas Las voy a guardar A buen recaudo Porque son Cosas así originales La verdad es que Están muy bien Que merece la pena Ver Bueno, vamos al lío Vamos con este paquete Que tengo por aquí también Que yo La verdad es que vino Ya hace una buena temporada Quedó ahí Y ahora ya no recuerdo Ni lo que hay dentro Así que vamos a ver Vamos a ver Tenemos un paquetito Un mazo Y son Caray Son cartas muy antiguas A ver Aquí tenemos a Detlef Skrampf En el All Star del Este Unas cartas Aquí Vienen en castellano Si bien Introducidas a castellano A ver si enfoca ahí Si lo habéis visto Bueno, el titular Después de dos años Como sexto mejor jugador Del NBA Detlef Skrampf Fue uno de los seis Nuevos hombres Que jugaron con el partido Doble Star del NBA En 1993 Chavales Joder Muchos de vosotros Seguro que no habéis Ni nacido Con siete triples dobles En su historial El entrenador del Este Pat Ridley No podía ignorar A la estrella De los Indiana Pacers Son cartas Madre mía Debes en el año 94 93 En la NBA Joder Aquí está Esta es la Bueno, lo que es la carta En sí Son de Upper Deck La casa americana Del All Star Weekend Del año Vamos a ver 93 Efectivamente Es el año 93 Son cartas del 93 De la NBA Madre de Dios Detlef Skrampf Con Estos Los Tardel Este Están todas del contrario Están del revés Chicos Están del revés Bueno, vamos a dejarlas así Vamos a verlas así De esta manera Ese es el checklist De las cartas Y aquí vamos a hacer el repaso Tenemos aquí a Pervis Ellison De los Bullets Se lo pone aquí En dorado Aquí arriba De los Washington Bullets Que es otra franquicia Que bueno Ya de cambio de nombre Ahora son los Wizards Y aquí tenemos otra imagen Del jugador El logo de Bullets Aquí tiene este Bueno, es una especie De De relieve Bueno, de relieve no De Bueno, para darle Autenticidad a la carta ¿No? Sus estadísticas Y un breve comentario Del jugador La verdad es que Están muy Muy bonitas Estas cartas Y tienen gran solera Están muy bien Bueno Vamos a ir pasando Porque hemos material aquí Si no se alarga muchísimo El tema Rex Chapman Michael Adams Mark Eaton En los Tutayas Ricky Pierce En los Sonics Joder, Ricky Pierce Que También vaya casualidad Que en el NBA 2K17 Lo tengo como Lo tengo como Es una recompensa Que dieron Al hacer la colección De las cartas De los Oklahoma City Thunder Pues el premio Era una carta rubí De Mark Price De Ricky Pierce Que digo yo Ricky Pierce De este jugador De los Sonics Y estoy jugando con él En la Playstation Mirad como Mirad como es el tema Walt Williams En los Sacramento Kings Spud Webb En los Sacramento Kings También Es que seguro Que no os va a sonar Casi ninguno Son los Extremadamente conocidos Christian Leender Los Wolves Los Minnesota Ronnie Seikali En los Miami Heat Este jugador Que estuvo en el Barça Jugando Hace muchos años Byron Scott En los Ángeles Lakers Que fue un bastante Conocido Su faceta de entrenador Duke Christie También en los Lakers Una antigua leyenda De los Toronto Raptors Duke Christie Repetido Otra vez repetido John Williams En los Ángeles Clippers Ken Norman Danny Manning También en los Clippers Ron Harper Es jugador de los Bulls Rickett Smith El holandés En Indiana Pacers Sam Mitchell Otra vez Sam Mitchell Sam Mitchell Sam Mitchell Reggie Miller Este sí que es súper conocido Seguro que conoceréis Una leyenda De los Pacers Estuvo toda su vida En Indianapolis Un excelente tirador de tres Grandísimo jugador Sleepy Floyd Aquí los Rockets Y por aquí Cygnet By Los Spurs Un cambio ahí De equipo De este jugador La tres Priwell En los Golden State Warriors También otro jugador Bastante conocido Que explotó Yo me acuerdo Sobre todo En la época de los Wolves Y luego después En los Knicks También un jugador Muy 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 importante John Paxson En los Chicago Bulls Dee Brown En los Celtics También Dee Brown Y aquí También son cartas De los De Uberdeck Y es una serie Diferente que pone Foreign Exchange Que son jugadores Extranjeros Que son de fuera De Estados Unidos Aquí tenemos A Kiki Van de Wege En los Clippers Jugador alemán Ronnie Seikali Que es del Líbano Joder No sabía yo Que era del Líbano Joder Sarunas Marzulionis Lituano Los Golden State Warriors Pat Ewing Jamaicano Aunque luego después Jugaría con la selección Americana No hay que decirlo Con el Dream Team Leyenda Pat Ewing Bright Dibak Yugoslavo Este sí Mitiquísimo Manutebol Joder ¿Quién no se va a acordar De Manutebol? Fijaros que manos Que brazos Es larguísimo este tío De Sudán Que he repetido varias veces Y aquí otras cartas especiales Que son Rookie Standouts Con jugadores que empezaban En esta temporada 92-93 Pone aquí Walt Williams Richard Dumas Los Fenix Sands Me encanta esa camiseta Seguro que me la habéis visto Puesta en algún sitio Tengo ahí alguna foto Con esta camiseta Que es brutal Esta camiseta de los Sands Es increíble Me encanta Me encanta Clarence Witherspoon Tooth Day Harold Miner La mayoría es que ni me suenan Harold Miner Harold Miner Malik Sealy Alonso Mourning Este sí Este sí Alonso Mourning Una gran leyenda también Un jugadorazo ahí En el poste Kenny Anderson All Division Team Atlantic Por aquí Otra serie especial In Your Face Son cartas así Haciendo mates ¿No? Sí Hostia Y es Clarence Witherspoon Pues que lo pone aquí en dorado Fijaros aquí que lo pone Witherspoon Como lo pone en dorado Ahora es que el detalle De esas cartas tan antiguas Está increíble Y las cartas del principio Que habíamos analizado Que son Clyde Drexler En el All Star David Robinson Los Spurs En el All Star Y también Este Detlef Scrum Es que impresionantes Estas cartas De Upper Deck Del año 93 En NBA Pero hay más por aquí Uff Estoy notando aquí Varios tochos Y aquí tenemos otro Joder Otro más Otro más Fijaros Que brillo aquí Grand Hill Joder Es casi Casi en 3D O algo así Mira Fijaros Como brilla aquí Según la luz Esta carta de Grand Hill En los pistols Del año 95 Por aquí Lo mismo con Jock Stompton En los Utah Jazz Ahí está Que bonitas Y aquí Bueno pues lo mismo Más cartas de Upper Deck Del NBA Calvert Chaney Muresan En los Bullets Rex Chapman Chris Dudley En los Blazers Olden Polinize En los Sacramento Kings Kevin Johnson En los Sands Wayne Mantisdale En los Sands Jeff Turner En los Orlando Magic John Starks En los Knicks Tom Gluriora En los Timberwolves En Dan Campbell En los Lakers Odd Low En los Ángeles Clippers Rick Smith En los Pacers Carlos Rogers En los Warriors Chris Gatlin Popeye Jones En los Dallas Mavericks Sí, sí Popeye Popeye Jones Sí, señor Ahí está John Williams En los Cavaliers Michael Cage Will Perdue O Perdu Como se quiere llamar En los Chicago Bulls Nicky Simpkins También en los Bulls Esos Bulls Campeonísimos Mookie Blaylock En los Atlanta Hawks Qué cartazas Qué, qué, qué Madre mía Es que no sé qué decir Porque me estoy quedando aquí Flipando Y el último Este sí que es el último mazo Sobre está ya vacío Con más cartas De la NBA Es todo de la NBA Este llegó el correo Es todo de la NBA Chavales Todo de la NBA Estas son también de Upper Deck Vamos a ver Aquí tenemos a Duke Smith En los Dallas Mavericks Es otro diseño Debe ser de otra fecha Y son del año 92 Todavía más antiguas Más antiguas Bueno, venga Vamos a darle caña Para terminar el vídeo De el Harper Dikembe Mutombo En los Nuggets Leyenda Reggie Williams En los Nuggets Esta camiseta Que la tengo yo Este es impresionante Qué bonita es Isaiah Thomas En los Pistons Qué chulada Hakimo Lajugón En los Houston Rockets Joder, va de jugadorazos Matisse Thor Reggie Miller En los Pacers Mucho más jovencito También tengo esta camiseta También la tengo Un día os he de sacar El vídeo de las camisetas De baloncesto Porque es impresionante Letlef Skrampf Nick Smith Danny Maring Joe Dumars Kevin Johnson Otro Kevin Johnson Dan Mayerle Clyde Drexler Jugadorazo en los Blazers También Joder, vaya jugadorazo Es que había en esta época Kevin Duckworth Gary Payton Jovencísimo en los Sonics Más espectacular Pervis Ellison Antonello Riva Aquí European Player Con la selección italiana Fijaros Anda José Antonio Montero Jugador español Que estaba en el Barcelona Ahí está Ahí está Con España Con España La selección española Joder Otro jugador español Andrés Jiménez Este es el uniforme De los Juegos Olímpicos De Barcelona 92 Que retro todo Que antiguo Los logo de los Celtics Luego de los Clippers Tenemos a Reggie Lewis En el All Star Pat Ewing En el All Star Charles Barkley En el All Star también Mark Price Brad Dogherty David Robinson James Worthy Otis Thorpe Dan Mayerle Y luego después Stacy Ockman Los Hawks Robert Parrish Los Celtics Maxi Box El jugador Probablemente más bajo De la NBA Creo que me dio Uno sesenta y pico Uno setenta No recuerdo exactamente Pero era pequeñísimo Era pequeñísimo Larry Johnson También otro jugadorazo Y aquí que tenemos ¿Cierto que es? Anda Unas cartas ¡Hostia! Fijaros aquí en el medio Nos han aparecido Unas cartas de Del ACB De Panini ¡Coño! Esto sí que es sorpresa Salva Maldonado En Ayuda en Acción Fuenlabrada Platillo 2009-2010 De Gran Madrid Baloncesto Aquí la foto Pablo Prigioni Sergio Yul Rimantas Cauquenas Marco Yalich Luis Bullock Sergi Vidal Travis Hansen Vladrimir Dasic Jorge Garbajosa Novitsa Velikovic Tomas Van de Spiegel Darjus Labrinovic Y Felipe Reyes Entredor Ettore Vecina Este es el Blancos De Rueda Valladolid Joder Esto sí que no contaba Para nada con esto Víctor Baldo Por aquí En el Valladolid Las Sear Líderes Joder Las Sear Líderes De Blancos De Rueda Valladolid Y seguimos con la NBA Vaya Sobre más random Dominic Wilkins Mark Fulionis Rick Fox En los Celtics Pat Ewing Manu Tebol Steve Kerr El actual manager De los Golden Street Warriors Entredor Dikembe Mutombo Ola Yugon Seikali Ron Harper Glenn Rice Jovencísimo también En los Heat David Dawkins Hershey Hawkins Tom Chambers Una carta Las cartas de la CB Las cartas de la CB Hombre récord Morton Gran Canaria Barbour Jugón Con Lagunaro Guipuzcoa Doblas López Pablo Lasso Cajasol Las Chirlines De Cajasol Tremendo Callaway Con el Cajasol Oleson En el Caja Laboral Franch En el Juventud Bujanic En el Murcia Baloncesto Baloncesto O la nada Vale Seguimos Miwoki Box Walls Sixers Kings Spurs Spurs Sonics Bueno Diferentes logos Y Chicago vs Miami En los playoffs Del 92 Celtics vs Pacers Boston Indiana Pacers En los playoffs También Portland vs Lakers Utah vs Clippers Cleveland vs Boston Portland vs Phoenix Portland vs Utah Chicago vs Portland Chicago vs Portland Chicago vs Portland Dracen Petrovic Leyenda que En paz descanse Y Magic Johnson Para terminar Este vídeo Chicos Madre mía Madre mía Que vídeo más largo Me ha salido Porque han Han salido cartas Aquí de la NBA A porrillo A punta palas Es una barbaridad Todo lo que ha salido Por aquí Bueno Si te ha gustado Este vídeo Te llegó el correo Si quieres ver más Dale un buen like Compártelo con tus amigos A ver Comenta Que te han parecido Estas cartazas De la NBA Suscríbete al canal Para ver más vídeos Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Chau